Uno de los principales lugares de tránsito y por ende de mayor posibilidad de contagio de enfermedades transmitidas por mosquitos es la terminal de ómnibus de Asunción. La Municipalidad Capitalina y Cenepa realizaron una minga esta mañana para evitar exponer a los viajeros a que se siga propagando el dengue, zika y chikungunya. Son 6 hectáreas, 150 metros de edificios y en donde transitan millares de personas. Ya al cerrar el primer mes nomás ya casi estamos llegando al millar y medio. El año pasado llegábamos a los 18 millones de pasajeros y a eso hay que agregarle a las personas que vienen a hacer otras gestiones. Podemos hablar de casi 20 millones de personas en un año. Lo que podemos revertir de manera rápida y sin utilizar muchos recursos es el tema de la limpieza. Cooperar con el gobierno, cooperar con la comunidad y cooperar con nosotros mismos porque merecemos estar en un lugar limpio. Incluso en la terminal hay un dispensario que en realidad funciona como centro de salud pero con miles de carencias. Justamente le estaba mostrando ese sector a los concejales que hoy nos visitan, a los responsables del área social del municipio y donde en definitiva hay un compromiso de mejorar eso, de mejorar porque ya manifestaba que es un lugar donde se aglomeran personas. Lo que más estamos atendiendo son los que están teniendo presión alta, presión alta y ahora mismo los vómitos, con la fiebre. Los vecinos, por ejemplo, Nienbu, Acalambaré, vienen a hacer su consulta con pediatría y clínica médica. Pero lo que nos falta acá es, como te diría, la rotatividad, ¿verdad? Porque tenemos que cubrir los cuatro turnos y no estamos cubriendo los cuatro turnos. Muestras estamos proveyendo, ¿verdad? Y hay algunos médicos que están trayendo también medicamentos y así proveyendo. Sí tenemos, ¿verdad? Con imágenes de Fernando Altamirano informó Alejandro Acosta para ABC Color.